¿Mos entonces cómo sanar una carencia afectiva? O bueno, porque se origina que eso sería la pregunta indicada. Puede ser esa la pregunta indicada, querido amigo, desde el curso de milagros, o podría ser otra. Beto. Beto a saber cuál será, pero... Como estamos en el programa de Explorando un curso de milagros, pues tengo que darte algo del curso de milagros. Y lo que se me ocurre es la lección número setenta y pico. En la lección setenta y pico, o setenta y muchos, o setenta y algo, te puede ayudar, querido amigo. ¿Ya la encontraste? Ve a la lección setenta y pico. No. Ah, sí, empieza en la setenta y nueve. Aquí está. Y luego en la ochenta y pico, también hay otras cosas. Primero. ¿Qué onda con la afección o afectación? ¿O cómo le llamaste? Perdón, estoy poniendo palabras que no son. Perdón, carencia afectiva. Disculpen ustedes el lapsus lingüe, como diría el Freud. Disculpen ustedes. Vamos a ver. Carencia afectiva. ¿Qué es la carencia afectiva, querido amigo? Me preguntas cómo se sana, pero antes de sanarla, ¿qué es? Y además, ¿de dónde viene? ¿Te interesa? ¿Te interesa saber? Bueno, recordé la lección setenta y nueve, cuando en el año toqué la puerta al curso de milagros, porque me identificaba mucho con este tema del que hablas, carencia afectiva. Es más, querido amigo, antes de empezar, tú no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero en el año 2000 yo buscaba pareja, no tenía, porque la que tenía me abandonó, y la previa también, y la anterior también, y la antes de la previa y de la anterior, pues yo, porque no pensaba como yo. Y alguien me dijo, es que tú tienes una carencia afectiva, señor Moss, usted tiene una carencia afectiva tremenda. Y yo, no, yo solo quiero que una mujer me entienda, que me ame, sea de mis mismos ideales, que no gane más dinero que yo. Yo quiero proveer, yo quiero ser el señor de la casa. Y ella, la de las tortillas, perdón que lo diga así, pero era mi pensamiento muy, muy espartaco de esa época. Fíjate, espartaco a los veintitantos, y yo a los treinta y tres, pensaba como espartacos. Igual, era un pensamiento espartaquiense tremendo. Tiene una carencia afectiva, no digo que alguien más de aquí la tenga, pero, cuando llego al curso de milagros con estas carencias, lo primero que me llamó la atención fue la lección 79, que dice que reconozca el problema para que pueda ser resuelto, porque mi problema era la carencia afectiva, según yo. Y dice aquí, no puedes resolver un problema menos que sepas de qué se trata. Y yo, pues claro que sé, yo tengo carencia afectiva, porque de niño nunca me abrazaban, nunca me querían. Eso me lo recordé hace muchos años, ya hice mis terapias de regresión de vidas pasadas, es más, yo tenía carencia afectiva, porque en los estudios de regresión a vidas pasadas, hubo una vida, una vida en el que me abandonaron. Me abandonaron, me dejaron allí, en el mercado de Miss Quack, en México, ahí abandonado. Nací sin padres. Entonces, pues yo tenía toda mi explicación. Yo soy carente afectivamente, por mi infancia, y por mis vidas pasadas. Entonces, cuando leo esto, dice aquí, no puedo resolver, no puedes resolver un problema, menos que sepas de qué se trata. Porque aunque ya esté resuelto, lo seguirás teniendo, porque no reconoces que ya está resuelto. Y esta es la situación del mundo. Entonces, hasta aquí, el curso me está diciendo algo simple. Si no sabes cuál es tu problema, no lo puedes resolver. Pero la segunda situación, es de que, si el problema ya estaría resuelto, tampoco te darías cuenta que lo está, porque no te has dado cuenta cuál es tu problema. Me puse a pensar, ¿será que yo no me doy cuenta cuál es mi problema? Es extraño, porque gran parte de mi vida, yo he dicho que mi problema, es la carencia afectiva. Todo el mundo me lo ha dicho, todos me han dicho que mi méndigo problema, es la carencia afectiva. Pero, y no se ha resuelto, eso es lo que yo pensaba en el año 2019. Pero, ¿y si no fuera ese mi problema? Aprendizaje, ¿ese es tu problema? Realmente. Y si fuera otro, no la carencia afectiva, porque si tú me pides el origen de tu carencia afectiva, es que porque para ti representa el problema fundamental. Y si fuera otra cosa, otra cosa, no sé, otra cosa. ¿Te lo has preguntado alguna vez? Si no tengo problema de afecto en realidad, tal vez tengo otro problemita, pero no el afecto. Quizá no me falta afecto. Tal vez no me falta afecto. Pero, ¿cómo? Yo vi con mi mente, en una regresión de vidas pasadas, ¿cómo me faltaba afecto? ¿Cómo mi falta de afecto se originó en otro tiempo y espacio? No me venga el curso de milagros a decir que nememe, que mi carencia afectiva tal vez es una ilusión, pero lo será. Y aquí es donde viene el fregadaso que dice el curso de milagros. El problema de la separación, que es en realidad el único problema que hay, ya se ha resuelto. O sea, la carencia afectiva no es un problema. ¿Entonces? No, el problema es la separación. ¿La separación de qué? De Dios y de ti, o del amor y de la verdad y tú. La solución no se ha reconocido porque no se ha reconocido el problema. Es un momento de la verdad, querido desaprendizaje. ¿Ya reconociste que tu problema es creer que estás separado del amor? No la carencia afectiva. No el apego. Tus deseos carnales. No tu juventud o tu vejez. No tus ancestros o la energía cuántica. No los ángeles, ni las estrellas, ni la astrología. Según el curso de milagros, el problemita, y lo voy a poner un poquito más grande porque no se ve, el problemita de la separación es en realidad el único problema que hay. Y que además, lo peor de todo, o sea, a mí me dolió en el alma enterarme que ese problemita de la separación ya se resolvió. Y este tema no solamente me dolió en el año 2019, esta lección me dolió en el año dos, no, 2024 no, también. ¿Por qué? Yo seguía pensando que tenía más problemas. Problemas económicos, problemas de peyoyitis aguda, problemas de falta de autoestima, problemas de el síndrome del impostor, problemas con el calentamiento global, problemas con el gobierno, problemas con los vecinos. Y se me olvidó que el único problema de la separación ya se resolvió. Así que dejé de pensar que hubiera problemas reales, ajenos al problema fundamental. Cualquier cosa que yo veo como un problema actualmente, solo digo, esta es la representación del problema fundamental de la separación. Por ejemplo, hace un momento me dijeron, es que no te escuchas, el micrófono está mal, no hay problema, no me afecta, pero si me afectara, si yo de pronto dijera, qué vergüenza, siento milagronautas, como que está fallando el micrófono, no me digan eso, no, 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 qué voy a hacer, ay, es que no, yo quedé de darles un servicio de calidad, y estoy fallando, estoy fallando, estoy fallando con todos ustedes y con los que me aportan económicamente para, ay no, Dios mío, Dios mío, ay, San Juditas, te digo, qué voy a hacer ahora, se me cae la cara de vergüenza, qué problema tan grande es, que no funcionen los micrófonos o que no funcione el internet. Si yo cayera en ese tipo de aspectos, tendría que recordar el fundamento que me llevó a esa experiencia, querido amigo, creer que estoy separado del amor, es el único problema que ya se corrigió, o sea, no es problema que falle el micrófono, no es problema que yo diga o no diga algo, sino problema es que pienso que estoy separado del amor, no es problema mi emoción de la ira o de la alegría, no es problema la idea de que me falta afecto o de que tengo demasiado. Para el curso de milagros, el único problema es la separación, que en realidad ya se resolvió. Pero como no hemos reconocido que el problema es la separación, tampoco hemos reconocido la solución. Entonces me voy a estar inventando algún tipo de terapia para sanar mi afección, sensación de estar con poca afinidad ante los demás o con poca valía. Me voy a inventar terapias o voy a buscar terapias que me ayuden a sanar mi carencia afectiva, mi carencia afectiva. ¿El curso de milagros sirve para eso? No, sirve para que reconozcas tu problema. O sea, puede funcionar obviamente para que te enteres que tu carencia afectiva solo es un distractor del problema fundamental. Y más adelante esta lección te dice que reconozca este problema para que pueda ser resuelto. Este problema. Y la lección 80 te dice también que reconozca que todos mis problemas se han resuelto. Así que, ¿será que tu carencia afectiva, tal como la ves, no es un problema? ¿Será que si lo ves como problema ya se resolvió y no te has enterado de ese aprendizaje? Podrían estar pasando cosas de las cuales no te enteras. ¿Será que tu sanación ya está pasando y tú no estás enterado creyendo que todavía estás enfermo de carencia afectiva? ¿Es un problema la carencia afectiva o es una ilusión? Si el único problema fundamental que el curso de milagros trata es que nuestra mente está confundida creyendo que está separada de la verdad y nos provee el mecanismo para recordar que somos o estamos en la verdad, ¿no sería el camino más directo antes de tratar de inventarnos otra terapia chamánico cuántica espiritualoide para sanar nuestras carencias afectivas? ¿Tú qué opinas, querido amigo? Cuando comprendí que mi único problema era la separación, pues nada más me dediqué a dejar de estar separado del amor. Todos los días me recuerdo que estoy en el amor, estoy en el amor, estoy en el amor. Y no se activa en ningún momento una sensación de que me falta amor. Sería incongruente, ¿no? Estoy en el amor, estoy en el amor, pero me falta amor, me falta amor. Estoy en el amor, pero me falta amor. Entonces, para finalizar ese aprendizaje, parece que la búsqueda de la pareja podría ser como consecuencia de la carencia afectiva. Y que la carencia afectiva podría ser consecuencia de algo que te hicieron o te hiciste antes. Pero tal vez no es eso, esos no son los problemas. Tú no tienes un problema por buscar pareja o no buscarla. Tú tampoco tienes un problema por la carencia afectiva. Tal vez el único problema que tú y yo tenemos, entre comillas, es que sentimos, afirmamos o decretamos que no merecemos amor. Quizá ese es el único punto. Ahora, ¿qué hago al respecto? El proceso inverso. Es una mentira que yo no merezca amor. Yo soy amor. Yo estoy en el amor. Y todo el curso de milagros te va a ayudar a recordar que el problema de la separación ya se solucionó, solo que no te has enterado, mi compa. Sigues creyendo que la separación existe, se mantiene a través de muchas caras. El curso en ese sentido es simple. No, 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 la expiación solo es recordarte que la separación nunca ocurrió. San se acabó. Pero tu mente chingua en guanchona constantemente cae en el olvido de lo obvio o de lo evidente, mejor dicho, a nivel mental. Y trata de ir a lo evidente a nivel físico. ¿Cómo no va a estar la separación activa si veo cómo Archibaldo sale de la casa y me saca la lengua? Claro que la separación está activa, está funcionando, no se ha resuelto nada. Ni cierto, ni cierto, ni cierto que el Espíritu Santo haya resuelto la separación. Ve, ve cómo están los países en este momento, vemos. Date cuenta cómo está la situación geopolítica. ¿Dónde sacas que la separación ya se resolvió? Pues es lo que el curso de milagros propone. Porque la separación no se resolvió a nivel del mundo. El mundo se resolvió a nivel de la mente. El mundo es lo que hace el ejido que represente carajo. O representa privación o representa libertad. Y para que el mundo pueda representar libertad, necesito elegir que el problema de la separación ya se resolvió. No seguir trabajando la idea contraria de que la separación está en un proceso que algún día, cuando muchos de nosotros con masa crítica podamos pensar de otra forma, la separación terminará. Ahí está la confusión de niveles. La separación ya terminó. Ya se acabó. No más no nos hemos enterado, mi compa, porque andamos analizando la separación como realidad con estos distractores. Pero tú, querido amigo, déjame aquí en los comentarios qué opinas al respecto. O déjame un emoji de cerveza, que ese también me gusta.